¿Ya pararon como los mensajes por Melate, la gente que molestaba o todavía no? Sí, yo no soy mucho de revisar los mensajes, para que te voy a mentir así como de... No, pero a mí yo nunca he recibido así como un ataque porque al final, de cierta manera, bueno, cada uno tiene su comunidad, no creo que me ataque mi comunidad. Pero sí al canal, obviamente, le llegaron sus dardos en su momento, cada vez son menos y creo yo que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que el sistema funciona de cierta manera así, la televisión es así y cuando nos saquen a nosotros va a ser de la misma manera y aquí no hay que encariñarse porque así funciona en el medio. ¿Pero es quizás problemático eso para uno como trabajador en el medio o ya de cierta forma te acostumbras? O sea, cuando a mí me llamaron, yo obviamente que yo trabajo en los medios también, trabajo en la radio, entonces de cierta manera también soy periodista, yo leo los diarios, me enteré de lo que había sucedido. Mi llamado fue posterior a esta decisión, entonces de hecho yo me acuerdo que me llamaron un lunes y el jueves estaba mal aire, entonces fue como súper rápido y súper abrupto, entonces yo sabía lo que me estaba metiendo, sabía a lo que venía. Pero también de cierta manera el que nada hace nada teme y no tenía por qué rechazar una oportunidad laboral hoy día de cómo están las cosas y siento que era una buena oportunidad también de desarrollar un programa desde el inicio, estar en la génesis y participar en los contenidos. Creo yo que era una buena oportunidad que a mi gusto, no sé si a todo el mundo le gusta, pero a mi gusto se transformaba en algo interesante, entonces lo tomé y no me arrepiento porque yo personalmente, como te digo, nunca he sufrido un así como, oye, güey, qué te pasó, por qué hiciste esto, la cagaste, no sé. No me ha tocado nunca. Sí respeto a la gente obviamente que tiende a comparar y obviamente que siempre uno va a comparar cuando uno llega o cuando uno se va con el anterior o con el posterior, pero ahí también me meto una cosa de gusto, porque no tengo por qué gustarla a todo el mundo y la otra persona tampoco tiene por qué gustarla a todo el mundo. Yo creo que cuando uno trabaja en este medio, de cierta manera tiene que saber y tener súper claro que no es monedita de oro y que siempre va a haber alguien, un detractor, alguien que a uno no le cae bien o no le compra, no sé. Pero en ese sentido, como te digo, yo no soy mucho de analizar como los comentarios, sino que de preocuparme del trabajo y de tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero ha sido unos tres meses igual de ir también ahí, como te comentaba, formando, haciendo, inventando, creando contenido, viendo hasta dónde uno puede llegar, o sea, que nos pasamos, tratamos de hacer algo más divertido, más que, no sé, es que los golpes no nos funcionan mucho, sino que mejor el análisis, la conversa. Y ahí estamos en ese proceso, como te digo, que es un programa que el canal también tiene harta participación en él y lo más probable es que termine siendo un programa muy distinto al que hoy día es, porque son así los programas franqueados y sobre todo en vivo.